En una clínica de Valladupar perdió la vida un mototaxista identificado como Elkin Córdoba de 32 años, víctima de un ataque de sicaria en la mañana del lunes en el barrio Francisco Javier de esta ciudad. CNC Noticias conoció que Córdoba recibió cinco impactos con arma de fuego por parte de un hombre que se movilizaba en una motocicleta y que instantes después se dio a la huida. Ellos llegaron a disparar, saliendo de la casa. Fueron que se ven a ver una. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.